Viernes de eliminación y arrancamos con las presentaciones. Mariano Sandoval. ¿Qué fue eso? Hoy soy papirrico. ¿Eres papirrico? O sea, vienes en reggaetonero. Soy una estrella del reggaetón. Y vienes como acá, delicioso. Permíteme, y cuando yo digo mi nombre, el foro grita. ¡Aquí está papirrico! Oye, qué grosero papirrico. Así como es, un poquito así como que, ¿qué onda este paulado? ¿Tiene algún piropo para mí, papirrico? A esta fera lo va a domar papirrico. ¿A esta qué? ¿A esta fera? ¡Tres, dos! Me falló la adicción, espéreme, espéreme. Es que papirrico es puertorriqueño y le falla la adicción a veces. A ver, permítanme. Esta fera va a ser domada por papirrico. Bueno, ok. Un viernes más que viene. ¿Les gustó mucho a los jueces? ¿Les encantó? Pato y su ojos como de... Vio bien y cómo da, doña Margarita. Disculpe, Margarita, discúpeme. Oye, ¿no te quieres ir de la competencia? Nos queda clarísimo. Por supuesto que no a mí. Yo me pego a este piso, yo me quiero quedar. Amo esta competencia. Ojalá, Xavi, tengan piedad y voten por mí, por favor. Quien no tuvo piedad fue Erika en el interrogatorio. Vamos a ver cómo te fue y cuáles fueron tus declaraciones. Bienvenidos al interrogatorio. Por primera vez está con nosotros el chef Mariano Sandoval. Viernes de sentencia y ya es como una constante. Ya ni me diga, yo lo tengo ya en la agenda. Ya lo tengo reservado. Pero ahora necesito que de estas cuatro cartas elijas una. Esta, doñita. Esta. Eres tú, Mariano. ¿Qué le dices a ese Mariano que se ha esforzado tanto, que ha echado todo y una vez más está en sentencia? Siempre llego emocionado de compartir algo que se preparó de manera artesanal, que lo di todo. Si entrego los tenis, los entregaré con mucha alegría y tranquilidad porque lo di todo. Toma un poco de agua y dime con quién vamos. ¿Qué le dices a Miguel Ángel, un rival en este viernes de sentencia? Es un profesional. Cualquier sonido que emite este muchacho, cualquiera, ya está afinado. Ojalá que uno se nos vaya. Ok, para ti no se va. No, mi Miguel Ángel no se va. No, mejor esta doñita. Esta, muy bien. Y sale Gaby Ramírez. Me siento bien, me siento como el canal de, ya sabes, de comprensión porque somos iguales. No cantamos, pero le echamos ganas. ¿Hace show? Hace así, entonces me cae muy bien, es carnala, me divierto mucho con ella. Entonces, tenemos la última carta, es Bricia. No, la Bricia, permíteme la Bricia, déjame tenerla cerca. Y tengo que decir algo, mi mayor revelación ha sido Bricia. Bricia es una bomba de ternura, es la más cariñosa. Está complicado. En este día alguien se va. Ay, siento muy feo. Mira, mi Miguel Ángel, es que mi Miguel Ángel esto se dedica, ¿cómo lo vamos a sacar? No, mi Miguel Ángel no se nos va, aparte canta bien bonito. Este... Ay, pues yo tampoco me sacaría a mí, oye. Tampoco, porque tengo la autoestima bien puesta, ¿eh? No, entonces yo no me... Mejor quédate, cándale. Ay, Dios mío, la Bricia o la Gaby. Yo creo que la que se nos va es mi Gaby. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el canijo fue infiel. Le rompe el corazón y no busca a nadie que se lo reponga, solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un más que no la llame y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda, empezó a meterle el gin desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma, quiere de no salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no. Quiere salir a joder, yey, yey. Quiere olvidarse de ese bobo, yey, 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 porque el canijo fue infiel, oh no. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio pa' rendirle cuentas, no necesita ninguna chef en el party, que la pare. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio pa' rendirle cuentas, no necesita nubioche en el party, que la party. Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, Pa' que el hijo de ti se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Mariano Sandoval no pudo venir este día Pero mandó a Papi Rico Que ya no sé cuál de los dos Es el que piensa que deberían de eliminar a Gaby En vez de a él Si Papi Rico o Mariano Sandoval Pero de todas maneras aquí está para que le preguntemos Marianito Aparte de lo de Gaby Que ya vimos que le echaste a los leones rápidamente Ahí está pobre mi Gaby No, no, no importa No te voy a criticar Todos tienen el derecho de decir ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo pensé 30 mil horas Y ya que eché a mi Gaby Me dice la que me interrogaba Bueno, la Erika Uy, Bricia luego dijo que tú Y yo Bueno, pues ahora Ahora ya sabemos Vamos a escuchar qué fue lo que dice Rocío Vangel Bueno, papi Papi Rico ¿O cómo te llamas? Ey, papi Rico Pues estoy un poco celosa, ¿verdad? Porque Mariano Pues siquiera me saluda Hoy como vino La señorona La gran estrella Margarita La diosa de todos nosotros Pues claro Ya no me pelaste a mí Pero bueno, no me importa Mira, mami La última vez Mira, mami La última vez te quedaste bien enojada Y me quedé bien incómodo Por eso dije No la voy a molestar No la voy a molestar Desde Puerto Rico Aquella vez que nos vimos ¿Quién nos vimos? Yo me vi con él en Puerto Rico Eso dice Eso dice Y le dijo mami, señora Rocío Le dijo mami Porque yo soy papi Y yo no he ido con él a Puerto Rico No te hemos ido a Puerto Rico Y entonces por qué dice que fue con él No sé, me confundió con él No, si es que ¿Con quién me confundió? Rocío, no te conocía No, te confundió Te confundió con Ricky Martin Yo creo que, ¿saben qué? Ya te hubiera visto En la tierra del sueño, Puerto Rico Nos estamos metiendo En muchos problemas Hay un duelo Hay un duelo de divas por papi rico Tranquilícese, chavas Bueno, papi rico Ya volviendo a lo que tenemos que hacer Este género A mí en lo particular No me encanta Hay algunas rolas de este género Que sí me gustan Pero esta en especial no me gusta Sin embargo Este, creo que en el tono En el que la platicaste La dijiste Este, pues ¿Se puede decir cantaste? No No, no, no No Este Declamaste quizás Declamaste, etcétera, etcétera, etcétera Te tocó muy bien ¿Cómo? Expresaste La expresaste Ándale Ay, Margarita es bien amable Me cayó bien No te crees Es buena gente Pero también tiene los hoyos Esa es la diosa de la cuña Exacto Sí, la verdad Pues la verdad El show que nos presentaste Pues como siempre Lo haces maravilloso Muy bien Pero vocalmente Pasable Fue un número Agradable Para abrir viernes Ay No se sintió tan agradable Creo que sí tiene malos recuerdos De Papi Rico Horacio Merecidamente No, es que ahorita se dio cuenta Que la confundiste Con Charitín Goico Y no es Charitín Goico Exacto Que esa sí es de Puerto Rico Jamás Sabi Rocío Jamás la confundiría Mira Mariano Esta canción es Digamos Una carta segura Quizás para no ser eliminado Porque no requería Un gran esfuerzo vocal Que sea canción Por cierto A mí no me gusta nada Horrenda canción Maluma libre Me da igual Es mi opinión A mí la canción no me gusta No estoy hablando nada malo de Maluma La canción no me gusta Lo que estuvo bien Fue que hiciste Como una especie de Ballet coreográfico Del espacio Pinabauch Ya sabes Que eso te ayudó Porque era como Una canción apocalíptica Sí Luego además El fraseo Tiene que ser muy preciso Y ahí se te hizo Bolas el engrudo Entonces Marianito Espero que este No sea tu último número Ay no Margarita Yo me quedé sin palabras Margarito Eres tan dulce Y tan hermoso No cantes Esas canciones Que no te entendí nada De verdad No te entendí nada Me encantó Tu producción Porque está increíble Muchas gracias Este cosa me molesta Este Ay ya Me voy a volver como Horacio Ya tú como yo Me voy a poner como Horacio Ya tú ponte como yo Marianito Si así como cantas Cocinas Uy Ouch Papi Rico Si convenció a Margarita Me pongo a dieta Me pongo a dieta Estoy a dieta Estoy a dieta Oiga que va Margarita No 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 se lo sigan ¿Saben qué es lo que más me gusta? Que ustedes Hacen sus creaciones Lo estaba comentando Aquí con mi compañera Rocío Que hacía mucho Con Alabella Este Hacen sus producciones Y las hacen muy bonitas Entonces Yo creo que el día de hoy Si me van a permitir El jurado Sí Honorable jurado Por favor Ustedes sean los duros Sí Porque yo voy a ver Que cada persona Que se para en ese escenario Agarra un micrófono Tiene que tener muchos pantalones Eso Y yo tengo una docena Margarita Tengo una docena No cantes de Maluma mi rey Nada más Eso No voy a dar nombres Pero en cabina Se escuchó Canta mejor de lo que cocina ¿Cómo? Ay no Eso está muy bien Porque cocino muy bien No quiero meter cizaña Oye Fue una voz masculina Solo quiero decir A mí me encanta Maluma Así que a todas sus seguidoras Arroba Pato Borghetti Deja Follow Ahí en Instagram Por un lado eso Por un lado eso Mi ídolo Mi ídolo Maluma Ay no es cierto Después Papi Rico ¿Qué pasó con el acento ese? Puerto Riquiño Le sale tan bien como el argentino Te voy a explicar Porque soy un profesional Y en la tierra en la que esté Así hablo Papi Así A donde vaya Japón Japonense Voy a tratar de ver el lado positivo Que fue el ballet Que lo acompañó Muy bien Muy bien el vestuario Muy homogéneo El montaje La escenografía El número Estuvo muy bien Redondo Usted es un profesional Lo hemos dicho varias veces Es el que más se esfuerza En esta competencia Gracias Así que esperemos Que le alcance Para continuar Me gustaría que continúe usted Papi Rico Hay que platicarle A Margarita Que soy el favorito De la competencia También que lo tenga muy presente Que lo tenga muy presente No canto Rocío ¿Cuánto le ponemos? Ocho Horacio Ocho Ocho Margarita Ocho Margarita Yo soy que ibas a ser bien relajada Pato Yo le voy a dar un nueve Papi Rico Eso Míralo No puedes corregir Margarita Papi Rico te espera Ya, ya valió Cuatro por ocho Treinta y dos Más uno Treinta y tres Tienes tus treinta y tres Puntos Lo que podemos decir Que desde ahorita Cualquiera con treinta y cuatro Ya te va ganando Tienes tus treinta y tres